Música Gusto en saludarte y bienvenido a mi canal una vez mas Mis flores y algo mas En el dia de hoy vamos a estar haciendo bollos Esos bollos que me han pedido tanto Y que la gente pelea tanto conmigo Cuando yo los subo a Facebook Todos quieren bollo Hoy yo te voy a dar el paso a paso Los ingredientes como yo lo hago Y ya yo se que tu lo vas a hacer siempre El bollo se degusta mucho para el desayuno Para la cena Y se acompaña siempre con huevo frito Y aguacate Y chocolate Pero yo lo voy a estar acompañando Con bacalao Bacalao y sal Ya hice el video del bacalao No se cual va a salir primero Pero te animo a que lo veas los dos Porque yo se que esa receta te va a encantar Y la vas a hacer muy 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 seguido Porque tu familia te la va a estar pidiendo siempre Sin más nada Vamos a cocinar Y los ingredientes para los bollos son relativamente poco Un poco de sal Esta es la harina que yo utilizo De la marca Goya Y se llama Mazarepa Yo he tratado varias harinas Pero yo encuentro Que esta es la mejor 3 cucharadas de harina blanca de trigo Anís del chiquito Del pequeñito Una barrita de mantequilla completa Media cucharadita de azúcar Y media taza de leche Caliente En la leche Yo voy a estar poniendo La mantequilla Ese es el primer paso Derretir la mantequilla Con la leche Y Tengo aquí Ya me mostraste Agua hirviendo Bastante agua A esta agua le vamos a estar poniendo Un poco de sal Bastante agua Porque con esta agua Es que vamos a estar mojando nuestra harina Ya tu verás que fácil es Ponemos Completo el paquete de harina Y aquí te salen Aproximadamente 8 o 10 bollos Depende de que tamaño tu los quieras 3 cucharadas de harina blanca 3 cucharadas sopera La harina blanca es para que el bollo flote Te quedan así bien flocositos Bien rico No te quedan nada duro Ponemos Un poquito de anís Déjame poner la mantequilla A la mantequilla le voy a poner la leche caliente Y también A esta mantequilla yo le voy a poner un poco de agua De la que ya yo tengo hirviendo Un poco de agua Así Para que mi mantequilla Se me derrita La voy a mojar un poquito con el tenedor Para que cuando yo la ponga allí Y también le voy a estar poniendo Un poquitito de azúcar blanca Con esta cantidad de azúcar Ya es suficiente Y le voy a poner La punta de la cuchara De sal Después probamos la masa A ver si nos falta sal Vertimos Todo esto aquí Con una cuchara Meneamos Y vamos mirando si nos falta Agua Cogemos con el agua Caliente Y ponemos Dos o tres cucharonas Volvemos y meneamos La masa Te tiene que quedar Que no se te pegue Del bowl Ya tú puedes ver Que le falta Más agua Por eso cuando uno pone El agua a hervir Uno pone De 10 De 8 A 10 tazas de agua Tenemos que untar Mezclar bien Todos los ingredientes Todo esto Mira que fácil es Hacer bollo Y ves que te le falta Agua Le pones Otro poquito ¡No! 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 ¡Muy! ¡No! Tiene que quedarte bien mezcladito Todo, todo, todo Lo primero lo mezclamos bien con la cuchara Esperamos que se fríe un poco Porque tú sabes como el agua está tan caliente Entonces vamos a amasar con la mano Y ya tú verás como en 5 minutos Ya estamos comiendo el bol Dejamos pasar un par de minutos Para empezar a amasar con la mano Porque tú sabes como el agua está hirviendo Nuestra masa se pone bien caliente Voy a probar la sal Perfecto La sal que le pusimos al principio Ya no necesita más sal Porque en la sal que tú lo vas a hervir En el agua que tú lo vas a hervir Le pusimos un poco de sal al principio Porque estamos utilizando esa misma agua Y vamos a empezar la elaboración De nuestros bollos Depende como a ti te gusten Si grande o pequeño A mi más o menos Me gustan así Yo hago una bolita Voy dando vuelta, 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 vuelta Hasta darle esta forma Mira, ni muy grande Ni muy pequeño Ahí está nuestro primer bollo Y ponemos hervir Otro truco Cuando ya tú pongas el bollo en el agua caliente No lo puedes menear Para nada Si no Que el bollo va a flotar Ya cuando tú veas Que el bollo flota Como en 5 o 10 minutos Es que ya puedes empezar a comerte los bollos Yo voy a cocinar como 6 o 7 Y la demás masa Voy a hacer los bollos Pero la voy a poner a frizar Porque eso también tú puedes hacer Los frizas Y cuando tengas ganas de comer bollo Pues tú lo sacas Y lo pones a hervir Mira que fácil es Vuelta, 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 vuelta Con una bolita de ping pong Y después Le das la formita Del bollo Como te dije El bollo se acompaña Con huevo frito Y con chocolate caliente Ay que rico Pero yo estos Me los voy a comer Con bacalao Porque la verdad Que a mí me gusta así Ya tengo 5 Ahora hervir 7 Por 8 Esta es la consistencia Que te tiene que quedar la masa Tú ves que no se te pega nada del bollo Nada, nada, nada Ni muy mojada Ni muy seca A mí me han dado bollo Ay Dios mío Seco, 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 seco Nunca se me olvida Yo le dije a la señora Que me dio Y usted no tiene café Para poder bajar los bollo Porque estaban muy secos Pero estos te quedan Súper, súper rico Aquí ya yo tengo 7 Voy a seguir Amasando estos Y como puedes ver Ya nuestros bollos Están listos Tú los dejas hervir Por 15 minutos Y ellos suben Cuando ya ellos floten Es que ya están listos Para comer Me equivoqué En el número que te di Porque por todo Me salieron 20 Mira cuánto bollo Ay si tú estuvieras aquí Para ayudarte bollo Lo rico que está Ya estos están listos En ningún momento Yo lo menié para nada Y ya tú puedes ver Que ellos te quedan enteritos Como mismo lo pusimos Acuérdate que ellos Estaban abajo Pero ya cuando se cocen Suben Así Que ya vamos a comer Yo tengo ya mi plato listo Con un poco de aguacate Bacalao Y bollo Mira Mira, mira Mira Que no te estoy mintiendo Tamaño perfecto Cuando tú lo picas Se te pica Suavecito Mira No se te rompe para nada Nada duro Como aquel que me dieron A mí aquel día Voy a mover esto Esta olla está bien caliente La olla está allá Y aquí yo tengo Y bacalao Mira que ricura Voy a tratar de subir Las dos recetas juntas Para que tú puedas Hacer este rico plato Tenemos el bacalao encima Mira, mira Mira que cosa Le ponemos Un poquito de sal Que es lo principal ¿A quién se le está haciendo Agua a la boca? Porque yo La verdad Que tengo un hambre Vamos a comer ¿Quién quiere? A yo encantada de darte Pero te estoy dando Todos los datos No te quejes No te quejes de mí Te estoy dando Todos los datos Para que tú prepares Tus bollos Con bacalao Y disfruta De esta delicia Voy a ver Cómo me quedó Rico, 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 rico No sé si es que yo Hoy de verdad Tengo hambre Porque está Demasiado bueno Y aguacate El toque del anís En el bollo Es inexplicable Muy, muy, muy bueno Pues sin más nada Ya voy a despedir Espero Me comentes Que haya hecho Una de estas Dos deliciosas recetas Y como te dije Yo ahora voy a frizar Como 12 Lo pongo en el freezer Y cuando yo vaya En antojo de bollo Pues yo lo saco Y lo pongo a hervir Súper, súper sencillo Ahora si tienes Muchísima gente Tienes que hacer La receta doble Porque Te digo Que te come Uno y dos y tres Y siguen buscando bollo Ha sido un gustillo Que hacer para mí Haber compartido Otra de mis recetas Contigo Espero Tenerte por aquí Siempre Para que disfrutes De mi adorada cocina Ha sido un gusto Y un placer Y será hasta la próxima Bye, bye Bye